La vigésima sexta edición del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, suroeste de Francia, fue inaugurada con un momento de solidaridad a México por el reciente sismo que golpeó al país. El Festival, que este año tiene a Colombia como país invitado de honor, presentó el programa que concluirá el próximo domingo y exhibió el primer filme, La Familia, del director venezolano Gustavo Rondón. Dos cintas mexicanas compiten por el premio al mejor documental, Chabela Vargas, un documental sobre el mito musical dirigida por Catherine Goode y Daré Shakí y Los Ojos del Mar, dirigido por José Álvarez. Con información de David El Río, corresponsal en Francia, Notimex.